¡Ay, soy una tonta! Yo dejé que pasara, ¿sabes? Auto nuevo, se puso en forma, el cabello rubio, las mentiras ¡Lo estoy perdiendo! ¡Ay, qué voy a hacer! ¿De qué estás hablando? ¡Tú eres elástica! Pon tus cosas en su lugar ¿Qué vas a hacer? Es una pregunta Demuéstrale que no olvidas que eres Mister Increíble Y que no olvide quién eres tú Ven, querida, no seas así, tenemos mucho que discutir Si sabemos dónde está Bob, ¿por qué seguimos hablando? Sí, discurso inútil, bla, 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 bla Hay mucho de eso, ¡ya basta! Así que mejor te enseño mi trabajo, eso te trajo aquí Edna Mora Y otra Y otra Aprecio todo esto, ¿eh? Pero, ¿qué haces? Ven, siéntame ¿Qué? ¿Está todo bien, Edna? No, todo es pequeño e inadecuado La gente competente se ha vuelto escasa Ah, ya, ven, tenemos trabajo que hacer ¡Uf! Eso no se ve bien Déjame entrar ahí a arreglarlo y poner una batería nueva Eso es, solo empújalo a su lugar Gracias por traerme aquí, pero ya debo ir a buscar a Bob Este proyecto ha confiscado completamente mi vida, cariño El trabajo de héroe es lo único que deja Lo mejor que he hecho, debo admitir Simple, elegante, sí Intrépido Ok, 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 veré qué tienes, pero luego me tengo que ir Finalmente estamos listos Ya, siéntate ¿Hay azúcar? Como verás, los trajes son completamente indestructibles Ya, cariño ¿Qué dices? ¿Se pueden lavar y secar con máquina? Justino ¿Me regresarías el favor que me debes? ¿Qué necesitas? ¿Un jet? ¿Qué tienes que ser rápido? ¡Tú sí que eres! ¡Míster Increíble! ¿De veras hice bien en idolatrarte? Yo, 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 yo entiendo que seas rudo ¿Pero aprovecharte de un súper herido? ¡De veras que siento envidia! Y luego tenías que seguir y arruinarlo todo ¡Míster Increíble pidiendo ayuda! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¿Con quién hiciste contacto? ¿Contacto? No sé de qué hablas ¡Pon la transmisión! Indragol 99 Reportando bajo las reglas de vuelo ¿Cambios? Eso es, asegúrate de que esté apagado ¿Quitaste todo? ¿Estoy bien? Así que conoces a estas personas Entonces, hay que enviarles un saludo ¡Violeta! ¡No es mi culpa! Corrió y sabía que me culparía Y pensé que trataría de colarse al avión ¡No! ¡Es cierto! ¡Bash! Así que vine y cerras a la puerta Antes de poder encontrarlo ¡Era tu idea! ¡No es mi culpa! ¡100% tuya y todo el tiempo tuya! Esperen, esperen ¿Dejaron a Jack Jack solo? Sí, mamá Fui muy torpe Claro que con una niñera ¡No! ¡Encontramos a alguien, mamá! ¿Qué me crees? ¿Una irresponsable? ¡Muchas gracias! Está bien y... ¿Quién lo cuida? India Golf 99 transmite sin respuesta ¡Desistan! ¡Repito, desistan! ¡Desistan! ¡Repito, desistan! ¡Vi! ¡Tienes que poner un campo de fuerza alrededor del avión! ¡Pero no debemos usar nuestros poderes! ¡Sé lo que dije! ¡Escucha bien lo que digo ahora! ¡Desistan, repito! ¡Desistan! ¡Mamá! ¡Pon un campo en nosotros ya! ¡Mamá! ¡Nunca antes he hecho uno tan grande! ¡Aborten, aborten, aborten! ¡Mamá! 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 ¡Despierta! ¡Está inconsciente! ¡¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos?! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Queda mucho del avión! ¡Continúa moviéndote! ¡No dejes que te golpee! ¡Claro! ¡Como si quisiera ser golpeado por enormes pedazos de un avión en llamas! ¡Mamá! ¡Por favor, despierta! ¡Por favor, despierta! ¡Por favor, despierta! ¡Sólo porque estamos por ser aplastados como insectos! ¡Quiero decirte que eres la mejor hermana del mundo! ¡Estaremos bien, Dash! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estás aquí! ¡Dash! ¡Mira! ¡Es mamá! ¡Pero ella no se mueve! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estás aquí! Identificación incompleta. El sujeto se mueve muy rápido. ¡Bueno, eso es espeluznante! ¡Ayúdanos, raro robot pájaro! ¡Va! ¡Va! ¡No puedo creer que esto está sucediendo! ¡Va! ¡Va! ¡Quería subir corriendo en Everest! ¡Gracias! ¡No puedes! ¡Guau! ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Ah! 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 ¡Sobrevivimos para ahogarnos! ¡Estoy vivo! ¡Eso fue genial! ¡Nuestro equipaje nunca es el primero en salir! ¡Sí! ¿En verdad empacaste estas cosas? Pensaste que quizá las usaríamos. ¡Creí que íbamos a unas vacaciones secretas! ¡Vamos! Necesito traer a Violeta aquí. Violeta, ven aquí. Bueno, si tengo que hacerlo. Así es, a menos que disfrutes dar vueltas por los escombros. ¡Gracadrimos! ¡Dios! Oye, deja de chapotear. Tenemos que salir de aquí. ¡Miren! ¡Ayuso ahí! Buena vista, Dash. ¡Esto es muy divertido! ¡Hasta,�! No puedo hacer que se mueva más rápido. Oigan, creo que uno de ustedes tendrá que ayudarme con esto. Está funcionando. En verdad funciona. ¡No logramos! ¡No logramos! ¿Qué abren estos equipajes? ¿No son todos tuyos? No, creo que el cerdo es el dueño. Quizás están llenas de salchichas o algo así. ¿Por qué un cerdo tendría un equipaje lleno de salchichas? Suficiente. ¿Podemos centrarnos en la misión, por favor, y no en el cerdo volador? Gracias. Oigan, hay otra aquí arriba. Puedo hacer esto más fácil. Estos no parecen ser suficientes. Me pregunto si hay más flotando por aquí. No puedo agarrarla aún. ¿Hay algo cerca que nos ayude a sostenerla? Supongo que ahora duerme con los peces, ¿eh? Se ve muy profundo. No creo que podamos aguantar la respiración para alcanzarla. Sí, ya sé. Violeta, usa tu campo de fuerza para hacer una burbuja para bajar. Es... En verdad, una muy buena idea. ¿Tash? ¿Violeta, les importa? Ay, bueno, si tengo que hacerlo. ¡Eso fue fácil! En realidad, es divertido después de acostumbrarse. Ahora, chicos. Y ahora, nos vamos a hartar. ¡Suscríbete! ¡Bien, niños! ¡Sujétense! ¡Aquí vamos! ¡Bien, niños! ¡Aquí vamos! Ah, comadreja. Ah, comadreja. Ah, comadreja. Alerta, intruso. Sabía que esos pájaros eran raros. Ay, lo siento, mamá. Niños, cuidado. Ah, comadreja. ¡Esto es genial! Por favor, ten cuidado, Dash. Solo tienes diez años. Estas cosas son tan molestas. Estos pájaros se ven raros. ¡Genial! ¿Qué es eso? Veamos si puedo darte algo mejor para correr. ¡Gracias, Vi! Dash, cuidado. Violeta, cuidado. Protégete. Oye, Vi, ¿quieres ayudarme a levantar esta vía? Claro. Buscaré alrededor algo que podamos usar. Adiós física. VOMPLOS ¡Auch! Perdedor. Dejen de pelear los dos. Este no es el momento. Bueno, ¿cuándo es el momento? Idealmente, nunca. ¡Aquí tienes, mamá! Gracias, Violeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Eso hace cosquillas! Creo que puedo hacer algo con estas piezas moradas. ¿Sí? ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Usen la enredadera para subir aquí! ¡Ay! ¡Eres muy molesto! Ustedes, niños, esperen aquí. Buscaré un camino para cruzar. 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 Miren, un respirador. Necesito entrar y descubrir dónde estamos. Di, ¿puedes ayudarnos a pasar los láseres? Quizás sea una nave espacial alienígena. Sí, piratas alienígenas. Y Papá fue raptado como en las películas. No creo que sean alienígenas, Dash. De todos modos, tenemos que encontrar un camino. ¡Hijo! ¡Es el que tiene las ventanas rotas! ¡Es el jefe! No, es peor. ¡Es una mamá enojada! Oh, 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 oh. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Bien! ¿Podemos hacer una igual para la casa? ¡Por favor, mamá! ¡Por favor! Bueno, quizás ahorre dinero en los recibos de electricidad. ¡Bien! 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 ¡Genial! Nuestras vidas están en riesgo, Dash. Eso aún no es genial. ¿Qué eran esas cosas? No lo sé, Vi. Solo ten cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Incluso yo no puedo correr a través de esto! ¿Qué vamos a hacer, mamá? Justo como antes, cariño. Vamos a trabajar juntos. ¡Ah! 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 ¿Están con vida? ¡Ah! Sí, y lo siento, Mr. Increíble. Hasta ahora me doy cuenta que síndrome... ¡Ah! 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 ¿Qué... qué...? Voz clave incorrecta. ¿Voz dijo...? Voz clave incorrecta. Un segundo... ¿Cómo estás haciendo eso? ¡No lo sé! ¡Son super! ¡Dash, corre! ¿Qué? ¡Corre! ¿Tú de nuevo? ¿Cuál es el problema de esa cosa? No lo sé, pero no creo que nos esté ayudando a escapar. ¡Nos encontraron! ¡Dash, cuidado! ¡Nos está apuntando! ¡Woohoo! ¡Toma eso! Ok. Uno menos. Pero no creo que estuviera solo. ¡Detrás de nosotros! ¡Cuidado! Eso estuvo muy cerca. Dos contra dos suena justo. Pero realmente no se siente. Podemos hacer esto, Dash. ¡Lo siento! Está bien, Dash. Solo concéntrate. Creo que se prepara para atacar. Violeta, ¿estás bien? Sí, pero intenta salir del camino la próxima vez. ¡Eso estuvo cerca! Sí, ojalá no sea así de cerca la próxima vez. ¡Prepárate para saltar! ¡Bueno, saltaré porque quiero! ¡No porque me lo dijiste! Dash, si no queremos ser golpeados, ¡tienes que saltar! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Nos persiguen! ¡¿Por qué estos sujetos no se darán por vencidos?! ¡No puedo ir más rápido! ¡Está muy cerca de nosotros! ¡Entonces encuentra como quitártelo de encima! ¡Soy grandioso! ¡No! ¡No puedes atraparme! ¡Tienen demasiadas de esas cosas! ¡Más cosas que demoler! ¡Sí! ¿Otro vichano derrotado? ¡Por Dash! ¡Ese es el oro de nuevo! ¡Suficiente! ¡Molesto robo al pájaro! ¡Te destruiré! ¡Pero está arriba de esa nave! ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¡Ja! ¡Fue fácil! ¡Toma esto! ¡Cérebro de pájaro! Parece que quiere un poco más ¡Oh! ¡Yo le daré algo! ¡Es hora de acercar! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Sí! ¡Niños! ¡Están bien! ¡Nos tenían preocupados! Creí que ya no nos vería nunca ¡Ah! ¡Ambos están bien! ¡Ah! ¡Wow! 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 ¡Ey! ¡Tiempo afuera! ¡Es toda una familia de súper! ¡Creo que tengo el premio mayor! ¡Oh! ¡Esto es grande! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Por favor! ¡Tienen que admitir que esto es genial! ¡Como una película! ¡El robot emerge dramáticamente y destruye al pasar! ¡Y cuando ya no queda esperanza! ¡Síndrome va a salvar el día! ¿Has matado a tantos superhéroes reales y luego piensas fingir ser uno? ¡Oye, me soy real! ¡Tan real para vencerte! Perdónenme. Es mi culpa. Como padre, soy un fracaso. No vi lo que tengo. Tan obsesionado por no ser valorado, que no los valoree a ustedes. Vaya, creo que hoy papá ha tenido un gran progreso, pero ya se acabó esta sesión. ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Sujétense! 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 ¡Violenta! Uh... ¡Whoops! ¡Que volver a la superficie! Vi un hangar cuando venía. Creo que es adelante. ¡Ah! 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 Eh... papá... ¡Cuando estés listo! ¡Ahí están! ¡Sí! ¡Nada supera una despedida golpeando malos! ¡Espérate! ¡Lo super! ¡No importa! ¡Hicimos el lanzamiento! ¡Nunca llegarán a la ciudad a tiempo! ¡Ah! ¡Ya veremos eso! ¡Este es el hangar, pero no veo ningún jet! ¡Un jet no es tan rápido! ¿Qué hay más rápido que un jet? ¡Oigan! ¿Qué les parece un cohete? ¡Buena idea, Dash! ¡Todos a construir! Creo que veo algo allá arriba, en esa sala de control. Parece que esta sección de la pared puede funcionar con algo. ¿Podrá recibir la grandiosa energía, Dashiana? ¿Qué hay más? ¡No! 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 Hay que construir una rueda así voy a encender esa pared! ¡No! ¡Genial! ¿Alguien quiere ir allí por eso? Necesitaremos eso si vamos a construir todo un cohete ¡Ahí arriba! ¡Detrás de la caza rodante! ¡Buena vista, B! ¿Puedo lanzar a alguien ahí? ¿Quién cree que tiene el mejor equilibrio? ¡Gracias! ¡Ten cuidado! Lo que sale de sus cañones no es agradable ¡Ya casi estás ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Nena! ¿Dónde está mi supertraje? ¿Dónde está mi supertraje? ¡Alto, quédate ahí! ¡Alguien debe enseñarle a este pedazo de metal! ¡Buenos modales! ¡Soy síndrome! ¡Este no es mi supertraje! ¡Por última vez! ¿Dónde está mi supertraje? ¡Aquí vamos, cariño! ¡Lista, Violeta! ¡Ahora! ¡La caída será dura! ¿Todo... todo en orden por allá? ¡Súper, súper, papá! ¡Hay que hacerlo otra vez! Voy a entrar. ¡Niño, salga de la casa rodante! ¡Está a venderle! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Será ciego? Esta es la última vez que atravieso el centro durante el ataque de un robot gigante. ¡Papá! ¿Ya podemos luchar contra el robot gigante contigo y mamá? ¡Por favor! Sí, ambos vendrán con nosotros, pero solo para que podamos vigilarnos. ¡Miren! ¡El suelo es eléctrico! ¿Qué vamos a hacer, papá? ¡Uno de nosotros debe cruzar a salvo y apagar eso! ¡Buen trabajo, Violeta! ¡Solo ten cuidado con ese interruptor! ¡Niño, jajaja! ¡Bob! ¿Quieres mover esto fuera del camino? Sí, se ve muy golpeado. ¡Jaja, golpeado! Está causando mucha destrucción Ay no, mi lugar favorito de malteadas estaba en esta calle No importan las malteadas, Dash Estamos salvando la ciudad Puede haber cosas en la calle que podamos usar, pero es demasiado alto para saltar No, 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 no ¡Todos crucen, ahora! ¡Todos crucen, ahora! ¡Todos crucen, ahora! ¡Todos crucen! ¡Todos, cuidado! ¡Todos, no! Pero no muy cerca. Necesito apagar esas llamas y traer a su madre aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Niños, sé que esto es intenso, pero pueden activar el helicóptero, por favor! ¡Niños, sé que esto es intenso! 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 ¡Eso fue divertido! Cariño, no delante de los niños. Se supone que esto es peligroso, ¿recuerdas? Hmm, eso parece casi perfecto para Dash. No tan suave. Déjame ir por los niños. Al fin te ofreces hacerlo. ¡Gracias! 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 El gigante no detiene a Lastigirl. Siempre fuiste más ruda. ¡Cuidado! ¡Creo que sabe que estamos aquí! ¡Ah! Podemos con esto. Solo cálmate. Cariño, ¿a quién estás hablando? A ti, pero principalmente a mí. ¡Ah, ten cuidado! ¡Corro sobre un edificio! ¿Te aseguraste que el camino era seguro? No, pero lo logró, ¿no? Y se divirtió. ¿Qué dices, mamá? ¿Te ayudamos a subir? ¡Frosoro, sí! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Frosoro! ¡Apá! ¡Oh, oh! ¡Apá! ¡Lo tienes, papá! Eso fue muy fácil. Necesitamos otro plan. Uno que hagamos juntos como familia. Eso te incluye a ti, Brosodo. Tú eres familia. ¡Genial! Aprecio el cumplido. Ahora, ¿ya podemos hacer algo? Me encargaré de esos ladrillos que se ven útiles. Esa es mi caso. ¡Oye! ¡Estoy ayudando! Estas cosas son casi tan molestas como Vash. ¡Oh, oh! ¡Yo no alcanzo! ¡Miren! ¡Esoaaah! ¡Esaaah! ¡Esoaaah! 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 ¡Gracias! ¿Qué dije sobre mirar antes de correr? ¡Bob! Mira a tu hijo. Estoy bien, mamá. Solo necesito esta vía terminada. ¡Por favor! No me mires. Creo que sé cómo hacer la segura para Dash. ¡Helen, intenta llegar ahí! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Estírate en ese pedazo de vía! ¡Así podré poner este ladrillo! ¡Por favor! De acuerdo, pero hagámoslo rápido. ¡Grandioso! ¡Gracias, mamá! Ok, ¿ahora qué? Ahora, haré lo que mejor hago. ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! ¡Oye! Si te aplanas por ahí, puedes derribar esa escalera para Bob. ¡Estuvo cerca! ¡Lo dejaré caer! ¡No te lastimes la espalda! ¡Guau, papá! ¡Eso fue bastante increíble! ¡Todos vuelvan aquí! ¡Rápido! ¡Esto no se ve bien! ¡Todos, quédense atrás! ¡Tenemos que detener sus brazos de algún modo! ¡Vamos por debajo! ¡Óquí está! ¡Yit veremos por andxer! ¡No se ve bien! ¡Frozzondo! ¡Eso fue genial! ¡Buen trabajo, familia! ¡Rápido! ¡Mientras no tenga defensas! ¡Lo mantendré atrás tanto como pueda! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está al máximo! ¡Miren esto! ¡Ese es mi hijo! ¡Bien hecho, Dash! ¡Apunta a eso! ¡Lo tengo, mamá! ¡Ese es mi dínamo! ¡Bien hecho, Dash! ¡Vamos, Parr! ¡Está casi libre! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Vamos! Como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos. ¡Vamos! ¡Tú ganas! Iré a ocultarme. Deben pagarles más a sus niñeras. ¡Vamos! 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 Solo intentas provocarme, pero aún estoy feliz de que estén vivos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!